Al menos 300 damnificados por la tormenta MAX del municipio de Tecpande Galeana, colonias y comunidades serranas bloquean la carretera federal Acapulco y Cicuatanejo para exigir recursos para reparar diversas afectaciones que causó el meteoro. La vialidad se cerró por los manifestantes desde las 7 de la mañana de este martes cerca del poblado de Aguas Blancas y el Cebetis en la entrada de la ciudad. Señalan que después de haber agotado todos los cauces legales para exigir que se cumpla con la reparación de las afectaciones, en su mayoría fueron en infraestructura carretera educativa y vivienda, no se les dio atención por parte de las autoridades federales, a pesar que por el paso de la tormenta hubo decesos. Indicaron que se repararon 5-4-3-2, indicaron que esperaron que las autoridades cumplieran, pero a casi un año no hubo respuesta al compromiso que hicieron de manera pública. Las afectaciones también fueron en los sectores productivos donde hubo pérdidas económicas y por ello optaron por cerrar esta vía federal. La vialidad afecta a las rutas Iguatanejo y Acapulco, donde hay largas filas de automóviles. Los inconformes amagaron con no retirarse si no encuentran una respuesta positiva a sus demandas. Desde Tecpan de Galeana, para RTG Noticias, Francisco Magaña.